En Chalchicumula de Sesma hay progreso. Por primera vez, la inversión en obra pública que se ha gestionado a lo largo de esta administración es mayor a la de otros años. Obras como la construcción del Centro Integral de Servicios, lugar donde podrás realizar diversos trámites en un solo lugar, como son Catastro, Registro Civil, Finanzas, Módulo de Licencias, Ventanillas de Banamex y diferentes servicios de las tres órdenes de gobierno municipal, del Estado y gobierno federal, hoy logramos brindar una mayor atención, no solo a los habitantes de Chalchicumula de Sesma, sino a la región con esta importante obra. De esta manera, tus trámites son más rápidos, sencillos y confiables, beneficiando a más de 100 mil habitantes de la región. Chalchicumula de Sesma merece el progreso. Segundo informe de gobierno, Chalchicumula de Sesma.